Gracias por la confianza, gracias por el cariño y con su ayuda vamos a ganar la presidencia de Colombia. Muchas, muchas gracias a todos. Continuaré calle a calle, barrio a barrio, vereda a vereda, casa a casa, cara a cara, escuchando y sobre todo construyendo con la gente. Con carácter combatiremos a los violentos, con determinación reduciremos la pobreza, con amor uniremos al país. Esa es mi palabra, ese es mi compromiso. ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Rico, presidente!